El dirigente del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, Gaudencio Anaya Sánchez, confirmó la marcha en defensa de la educación pública y de la universidad pública junto al Sindicato Único de Empleados este jueves, que será desde el Monumento Ecuestre a Morelos hasta Palacio de Gobierno, donde habrá un mitin por la mañana y ahí entregarán el posicionamiento de ambos sindicatos universitarios al secretario de Gobierno, Adrián López Olís, con respecto a esta situación de no pago que priva en la Universidad Michoacana y la falta de recurso ordinario. Anaya Sánchez definió que esta marcha va más allá de solo la exigencia de su salario completo correspondiente al 31 de octubre y que no ha sido cubierto por la autoridad Nicolaita y aceptó que si bien hay emisión de cheques y pago de depósito del 50% de los salarios correspondientes a la segunda quincena del mes que terminó, los académicos Nicolaitas no han dispuesto de su pago parcial hasta que llegue completa la emisión. La rueda de prensa en la sede sindical dejó en claro que el déficit financiero de la máxima casa de estudios no obedece al régimen de pensiones y jubilaciones y por ello dijo que no es necesario reformarlo, ya que otras universidades del país así lo hicieron y de todos modos están ahora en quiebra técnica. Del presupuesto de la casa de Hidalgo dijo que solo el 18% se destina al pago de ese rubro, señaló que 3.500 millones de pesos suma el recorte financiero total que en los últimos cinco años ha hecho la autoridad gubernamental estatal a la máxima casa de estudios y a ello atribuyó la grave crisis financiera de la institución. Acerca del fondo de retiro, el líder espumista no desestimó la propuesta del rector Medardo Serna de integrarlo y aportar cuotas, pero definió que no hay garantías de que los recursos de ese fondo no vayan a ser desviados o desaparezcan, por lo cual señaló que esta no es la solución. Teresa de la Torre, Respuesta